El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, defendió los avances en materia de seguridad que se han obtenido en sus cuatro años de gobierno. Sin embargo, dijo que hechos como los ocurridos recientemente en la entidad, dejan en claro de lo que es capaz el crimen organizado. El gobierno de Jalisco lo que tiene claro es que los avances que tenemos en materia de seguridad son enormes. Haber bajado la incidencia delictiva en nuestro estado en cuatro años más de 60% para nosotros es un gran logro. Eventos como los que hemos visto en estos días ponen en evidencia que el crimen organizado no tiene límites, que es una agenda en la que tenemos que seguir trabajando. Pero Jalisco ha sabido enfrentar el reto de recuperar la paz y la tranquilidad. Los avances son importantes, pero también los desafíos lo son. De tal manera que el gobernador del estado reiteró que lo que no se debe permitir es que el tema de seguridad sea un botín político, por lo que insistió que seguirá trabajando bajo la ruta que han implementado. Lo que no podemos permitir es que haya quienes quieran hacer de esta agenda, insisto, una vez más, botín político, cuando los datos, no del gobierno del estado, del sistema nacional de seguridad, hablan de que en Jalisco los avances son enormes, de que se ha logrado reducir de manera importante el número de homicidios dolosos, todos los delitos relacionados con la seguridad pública. Entonces vamos avanzando y cuando surge un evento de este tipo, pues hay que profundizar la investigación y evidentemente son hechos que lastiman, pero el gobierno sigue adelante y seguiremos trabajando en la ruta que hemos trazado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.